El fin de semana dejó nuevamente cifras fatales en siniestros viales en misiones. El domingo, un hombre murió tras ser embestido por una camioneta en la Ruta Nacional 12, a la altura de San Ignacio. El hecho ocurrió por la mañana, en el kilómetro 1399, donde la víctima, Gustavo Gabriel Ayala, de 27 años, fue impactado por una camioneta Nissan Frontier con remolque al mando de Enrique, de 63 años, quien a su vez iba acompañado por María, de 52, ambos oriundos de Chaco. Por su parte, ese mismo día, en Posadas, Roque Raúl Barrientos, de 53 años, al mando de una camioneta F-100, chocó contra el pilar de un puente aéreo situado a la altura de la avenida Tulo Llamosas y el Arroyo Saimán. En ese momento, Barrientos fue derivado y posteriormente internado en estado crítico en el Hospital Madariaga. Finalmente, este lunes, se conoció el fallecimiento del conductor de acuerdo a lo confirmado por la Comisaría Octava. A su vez, el pasado viernes, dejó de existir el cabo de la Policía de Misiones, Mauricio Sales Dos Santos, de 25 años, quien se encontraba internado en grave estado luego del accidente ocurrido el pasado 18 de octubre en San Vicente, donde el auto en el que se dirigía colisionó con un camión. Cabe destacar que en lo que va del año, según Seguridad Vial, ya suman 278 los fallecidos en nuestra provincia.